hola amigos de youtube como están espero que estén bien y hoy chicos vamos a ver una video reacción de una parodia de perú val mundial rusia 2018 a ver la video reacción y eso de que es y y FIFA, Rusia Mira los otros países Bueno, pues eso, eso ya, la video reacción y todo